esta mañana ricardo casares sufrió un infarto justo antes de comenzar la emisión del famoso programa matutino venga la alegría la noticia que al principio se mantuvo con pocos detalles fue posteriormente revelada por su colega patricio borghetti quien compartió con la audiencia los momentos angustiosos vividos la situación se desencadenó cuando casares de 43 años empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho alertando de inmediato a sus compañeros de trabajo la pronta reacción del equipo de venga la alegría fue fundamental para brindarle los primeros auxilios necesarios este rápido traslado fue posible gracias a la intervención de tabata halil quien facilitó el contacto con conocidos en el hospital fue un trabajo en equipo pero él mismo fue su propio héroe al comunicar en nuestro estado expresó borghetti en un vídeo para venga la alegría donde resaltó la conciencia de casares sobre su condición en un momento tan crítico más tarde en ventaneando borghetti rompió en llanto y comentó lo vi y me llamó la atención se venía agarrando el pecho me dijo me duele el pecho me duele me arde lo agarré es mi hermano le dije llamo a una ambulancia y me dijo sí y cuando estaba pasando los datos dije mejor te llevo yo llegó maru nuestra productora y dijo llévense mi auto fue una bendición que fuera acá pero que quede en un susto nada más comentó para nosotros fue muy difícil estamos en un programa que se llama venga la alegría pero con los sentimientos a flor de piel el querido conductor se quebró al recordar el episodio y mandó un mensaje de aliento a su amigo y compañero te queremos ricky te esperamos acá pronto recupérate no veas el fútbol por ahora pura calma y puras cosas alegres te estaremos esperando la comunidad televisiva y los seguidores de venga la alegría se han unido en apoyo a ricardo casares deseándole una pronta recuperación y reconociendo el heroísmo tanto de él como de sus compañeros la salud de casares es ahora la principal preocupación y se espera que este incidente sirva como un recordatorio sobre la importancia de prestar atención a las señales de nuestro cuerpo la rápida acción de patricio borghetti y el equipo de venga la alegría demuestra la fuerza del compañerismo y la solidaridad en momentos de crisis que hizo la diferencia en el caso de ricardo casares